Yo no sabía que era un vestido, una vida, ni un par de cosas. Ya mis secretas ya se me están rompiendo por debajo. ¿Por qué? Porque a mí me regalan las cositas. Yo no las puedo comprar. Un pedacito de esponja que hay ahí, un colchoncito, fue porque me lo regaló. Bueno, mi sobrino fue el que me lo regaló, sin embargo. Pues yo dormía casi en la pura tabla. Y ahora pido y ruego a mi señor que sea, si eres el que queda. Porque yo sé que si él queda, yo sé que uno pueda contar con algún apoyo de algo o así. Mientras que hay otros que lo que le dan a la espalda.